De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación COVID-19, se amplió la fecha para la aplicación de la primera dosis del biológico marca Pfizer para adolescentes de 12 a 14 años en Cancún, lo cual será este lunes 23 y martes 24 de mayo. Las citas serán en el Hospital General Jesús Cumates Rodríguez, en las inmediaciones de la Supermanzana 2.47 de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Se pide que los menores asistan con un adulto y tomen sus alimentos de la mañana para evitar descompensación o malestar en general. Los requisitos son expediente de vacunación impreso con código QR, el cual se obtiene en la página mivacuna.salud.gov.mx y una copia de su CURB actualizada. Para mayores informes se pueden comunicar con las autoridades encargadas de la jornada a los números 998-892-8516 y 998-898-2221. Para Notivision, Manuel Sevilla. Gracias por ver el video.